Muy buenas chavales y bienvenidos al canal Telemierda Estabais hoy esperando y ahí diciendo para vosotros mismos que hoy no había vídeo de Telemierda Que esta mañana, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba haciendo vídeo, como siempre habitualmente, sobre la hora de comer, la una de la tarde, las dos? Pues chavales, porque va a haber cambios en el canal Telemierda, sí, por causas ajenas a mi voluntad Voy a tener que empezar a hacer vídeos sobre esta hora de la tarde, 5 o 6 de la tarde, así que Estad muy atentos, porque si no lo habéis visto por la mañana, pues lo podéis ver ahora por la tarde, que no pasa nada Y seguís aquí estando totalmente informados sobre lo que aquí el Menda os dice a todos vosotros Y una vez aclarado esto, veréis que tengo puesta aquí mi indumentaria, mi zamarra de la selección italiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer la Juventus ganó y Cristiano Ronaldo ganó el noveno Scudetto consecutivo en el Calcio, chavales Es que el tío está que se sale, lleva ya ganadas las mejores ligas de Europa Y porque no se va a Sudamérica, sino también ganaría las mejores ligas sudamericanas Pero chavales, yo no vengo aquí a hablar de Cristiano Ronaldo, ni del Scudetto, ni del Calcio Ni de cualquier cosa relacionada con el fútbol italiano, ni español, ni sudamericano Sino que aquí el colega viene a enlazar el tema de Cristiano Ronaldo con quién es su mejor amiguito Quién es el tío que tiene que estar siempre defendiéndolo y que ahora mismo estará súper contento Pero el otro día cuando perdió el partido de la Juve no apareció en ningún lado y le quitaron el Scudetto Pero ahora que ha ganado, sí se sale aquí el tío aquí a dar la cara Y es mi querido amigo y contertulio del chiringuito de jugones, Eduardo Aguirre Que tiene aquí en este canal su sección personalizada Habéis visto qué pedazo de intro que me acabo de currar como siempre con el Filmora Studio, ¿verdad? Pues sí, chavales, ahora vamos a hablar de Eduardo Aguirre Que dio la cara, no mediante chiringuito, que la dará esta noche, porque ayer no hubo chiringuito Sino que la dio mediante Twitter, su medio social favorito donde pone ahí tumbadito al sol Y se hace las fotos de Post2 echándose y poniéndose millones de filtros en Instagram La cuestión es que el colega, sí, 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 el colega se puso a hablar en Twitter de Cristiano Ronaldo Con esta fotito que pone aquí, dice Un título más para el mejor del mundo, Let's Dance, The Best Y sale era ahí que está tocando ahí una esparma por bulería Y tú ponte ahí una musiquita flamenquita que yo toco aquí en las palmas Efectivamente, se ve con ese porta ahí flamenco total Junto a Cristiano Ronaldo que esboza una leve sonrisa con un colega al lado que ahora mismo no sé quién es Foto en blanco y negro que queda súper chachi piruli Y la cuestión es que aquí Eduardo Aguirre cida la cara delante de todo el mundo y los medios sociales Pero hace, tengo que recordar, hace un año nada más Donde os voy a poner unas imágenes, por eso digo que ahora pongo esta imagen de Twitter Que se la puede meter por aquí dentro de unos días Cuando el año pasado nos puso y nos dejó totalmente con esta cara que pongo yo aquí Con ese carácter que me habéis visto a más de uno se quedó Cuando el tío decía que Cristiano Ronaldo iba a ganar el sexto balón de oro Y que Messi se iba a quedar tiradito por los suelos Pues yo recupero aquí la hemeroteca, recupero estos vídeos antiguos que son flipantes Donde se deja tirado a más de uno Y no os recordéis cuando yo tenga ya 150.000 suscriptores Vídeos míos antiguos porque me vais a dejar también a la altura del betún Las imágenes en cuestión son estas que os muestro ahora mismo Y ya digo que son cuando se iba a entregar el pasado balón de oro Y él dijo estas palabras tan importantes en el chiringuito 10 antes Cristiano, enhorabuena, acabas de ganar tu sexto balón de oro El mejor jugador de la historia Intentarás menospreciar que solo metes goles, que solo lo empujas Seis balones de oro Messi tiene cinco Cruyff, Ronaldo, Zidane, Figo Cristiano, con 33 años, va a ganar su sexto balón de oro Balón de oro, France Football 2019 Y Mr. Lionel Westin Se ha quedado tirado, ¿verdad? Es que es flipante Es que yo de verdad me pongo a pensarlo sinceramente Y digo, el tío cómo puede dar la cara delante de España Porque está dando la cara delante de todo Esa pedazo de audiencia que tiene el chiringuito Diciendo que Cristiano Ronaldo iba a ganar sexto balón de oro Que Messi se iba a quedar tirado Que Messi no lo iba a ganar Que Cristiano es el mejor, que tal y que cual, lo que siempre él dice Y queda a la altura del Betú Y estas imágenes lo han demostrado Es que estas imágenes, la hemeroteca es espectacular Y cuando se recuperan cierto tipo de imágenes Más de uno, más vale que se meta En la cueva, como hace el tito Zoria Que salir a dar la cara Como ha hecho ayer con Cristiano Ronaldo Cristiano, enhorabuena Acabas de ganar tu sexto balón de oro Así que yo, este vídeo que he recordado Donde Messi le da una Vamos, con lo que se habla Lo que se dice aquí Una guanta sin mano Pues Messi se la pegó el año pasado Y yo lo que quiero es decir No decir aquí en este caso Que Messi, que Messi, que Messi Porque yo soy madridista Y Cristiano siempre ha dicho Que es uno de los mejores jugadores del mundo Pero yo lo que quiero aquí Es señalar en lo que siempre digo Con estos contertulios madridistas En la parte, en la bancada barcelonista También ocurre con J. Jordi Es que no se adelanten a los acontecimientos Estoy hartito de decir Por activa y por pasiva Que no se puede sacar pecho En momentos cúlmenes de la temporada Cuando aún queda la Champions Por ejemplo Por terminarse Así que si ha ganado El escudo de todo Cristiano Muy bien Que tú quieres aparecer ahí diciendo Y enseñando tu fotito de posturita Perfecto Pero relájate No digas que es el mejor del mundo No digas que es de best Y no digas tan plinas Que después te pueden dejar con la cara Que yo me he quedado hace unos minutos Así que Eduardo Aguirre Relájate Tómate las cosas con tranquilidad Y ya veremos dentro de un mes Que esperemos que el Madrid salga campeón ¿Por qué? Aquí se puede dar una situación Que yo ya hablé en uno de mis vídeos anteriores Se puede dar la situación Que el Madrid pase a cuarto de final Que se enfrente a la Juve Porque también pasa a cuarto de final Y entonces Mi amigo Eduardo Aguirre ¿Con quién iría? ¿Con quién iría en este caso? ¿Con Cristiano con la Juve? ¿O con el Madrid? Ahí estaría bajo una dicotomía Que sería bastante interesante Interesante de llegar a ver con todos vosotros Y de ver en el canal ¿Verdad? Y eso lo viviremos Yo ojalá Aunque ya sé Que veo que en Madrid es muy difícil Que pase de eliminatoria Pero ojalá chavales Ojalá Pasara y pasara también La Juve Y a ver el Guadirre De parte de quien se posicionaba Así que chavales Una vez visto esto Una vez que lo he enseñado Para el vídeo de hoy Espero que le deis un like Que os suscribáis al canal Y nos vemos Muy muy pronto En siguientes vídeos Y antes de irme No quería dejar esto en el tintero Antes de irme en este vídeo Os habéis fijado Y esto es una crítica A todos aquellos Que me estáis diciendo Continuamente Y no es que yo esté picado Pero tenía que decirlo Porque si no reviento A todos aquellos Que criticáis muchas veces Que sois pocos Yo sé que es poca la minoría Que critica Que todos los vídeos De este canal Son relativos al chiringuito Pero os habéis fijado Yo lo puse el otro día En la pestaña de comunidad De YouTube Os habéis fijado Que el anterior vídeo a este Ha sido comentando yo Las notas de Maldini De la temporada Del Real Madrid De los jugadores Y cuántas visitas han tenido Para mí Y para todos aquellos Que después decís Que haga vídeos Que sean diferentes al chiringuito Cuando aquí un Menda Quiere salirse un poquito Del tema principal del canal Y quiero tocar otros vídeos Relacionados con el fútbol Que me parecen interesantes Y después no tienen Ningún tipo de acogida Aquí la gente Quiere chiringuito Chiringuito Y chiringuito A mí me parece genial Yo hago el canal Basado en el chiringuito Pero después Como repito No vengan Los tres o cuatro A decir que A vídeos diferentes Tu canal lo basas En el chiringuito Y tu canal tal y cual Yo haré el canal De lo que me den la gana Y cada vez que hago un vídeo Que son pocos Pero me voy un poquito Del tema principal Me como una caquita gorda Con las visualizaciones Lo cual no entiendo Pero es así de claro Así que el canal Se va a seguir Basando en el chiringuito Y el que no quiera Ahí está la puerta Allá al lado Que la abra Y se pire Venga chavales Un saludo Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!